Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, instó a los alcaldes y gobernadores a implementar las medidas necesarias para contener el COVID-19. Debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, la empresa de servicios públicos en Dupar tomará algunas medidas que implementarán a partir de hoy. Un Vallenato sufrió fractura en el miembro superior luego de caer a un precipicio en zona rural del municipio de Codácea. Entre 4 y 10 años de prisión podrían pagar quienes incumplan medidas de la emergencia sanitaria. Así lo indicó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Como Joana Urbay de 20 años fue identificada la joven que falleció en el accidente de tránsito ocurrido cerca al corjimiento de Caracolí, jurisdicción de Valledupar. En el mismo hecho, un adolescente de nombre Emanuel Vergara resultó herido y se encuentra recluido en la clínica Erasmo de esta ciudad. Al respecto, Narles García, madre eleccionado, dijo lo siguiente. Ellos, el día que salieron de Atonejo, salieron de Atonejo para acá, para el Valle. Cuando yo lo llamo a él el sábado, perdón, en la noche yo hablé con él el domingo. Y él me dijo, no mami, nosotros estamos aquí en Bosconia. Me dijo él mismo. Entonces, él me cuenta que a la una, a las dos y media estaban en un lugar y que la piedra. Ahí ellos estaban los dos. Ahí y que llegó un vehículo y como que les ofreció un chance. Él dice que ellos se montaron en el carro, lo que él no me supo explicar que había. Entonces, él lo fue ingresado al hospital de Bosconia, como que fue en la madrugada de ayer. Con un golpe, supuestamente, por lo que él dice, él fue como que lanzado del carro ya. Pero él lo que no, él dice, después que se montaron en el carro, él no se acuerda de más nada. Una de las hipótesis que se maneja del hecho es que supuestamente tanto la víctima mortal como su amigo iban a pie y habrían sido abordados por desconocidos. Pero al ver la presencia de estos corrieron y fue cuando la mula mató a Johanna Urbay. No exactamente de la ratomula, porque es que la mula parece como que más bien la hubiera pisado a ella ya. Pero realmente en sí en sí no sabemos qué pasó. Pero por las condiciones que él está, parece que él hubiera sido como lanzado ya. Porque es que falta ver las condiciones de ella, si tenía raspaduras o ya me entiende. Porque en sí en sí, hasta ahorita ella fue pisada por la mula. Era caminante, a ellos les gustaba salirse de una para otra. Porque eso sí tenían ellos, que ellos estaban en un lugar y nos vamos y ellos se iban. Eso sí. ¿Ellos eran amigos? Sí, ellos de allá, de andar en el pueblo y eso. La policía de tránsito trata de verificar lo sucedido para establecer responsabilidades, según conoció CNS Noticias Bellidupar. En la carrera 40 del barrio La Nevada de Bellidupar, fueron capturados Rodolfo Miguel Muñoz de 30 años y Israel Dubán López de 23. Momentos en que se movilizaban en un vehículo tipo taxi, luego de haber hurtado un celular y un millón de pesos en dinero en efectivo de una tienda ubicada en el barrio Las Rocas. Los detenidos y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uribe y Upar por el delito de hurto calificado y agravado, situación jurídica medida intramural. Un vallenato sufrió fractura en el miembro superior. Luego de caer a un precipicio en zona rural del municipio de Codazzi. En la clínica médicos alta complejidad del Caribe, permanece un hombre de 35 años que cayó a un precipicio cuando se encontraba laborando cerca de una finco ubicada en la vereda Guamal, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi. Se trata de Jonathan Martínez Mogollón, quien de acuerdo al diagnóstico de los galenos, sufrió fractura en un miembro inferior y politraumatismos tras la caída de varios metros de altura. El cuerpo de bomberos de Codazzi acudió a la emergencia y lo rescataron luego de varias horas de búsqueda. Inicialmente fue conducido al hospital de la citada localidad, pero debido a la complejidad de las contusiones, fue remitido a la capital del Cesar, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman, domicilios y domicilios. Reprochable, así fue el acto de un sujeto que violó las normas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección para evitar la propagación del COVID-19. Luego que se quitara el tapabocas y tosiera en la cara a una empleada de una aerolínea en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando viajaba con destino a Valledupar. Buenas tardes, Saja, por favor. Gracias. Sobre eléctrico, por favor. Señor, no se... Irrespetuoso, se le pasa. Señor, señor. Amiga, no... Tras el incidente, la funcionaria trató de impedir que este sujeto abordara el vuelo 8576, pero este hizo caso omiso y logró llegar a su destino final. Este individuo irrespetuoso, que supuestamente fue identificado como Alberto Cárcamo, profesional de la salud, podría ser judicializado hasta con 10 años de prisión por no cumplir con las medidas de salud implementadas para evitar el contagio de esta pandemia. Personal de la seccional de tránsito y transportes ubicados al sur del departamento del Cesar consiguieron en las últimas horas la captura de una persona a la cual transporta una importante cantidad de narcóticos en la vía que conduce del kilómetro 4 de Agua Clara al municipio de Agua Chica. Es así como la Policía Nacional, mediante la implementación de puestos de control en sectores estratégicos de esta parte del Cesar, realiza la orden de detención a un vehículo de servicio público con el fin de verificar los antecedentes a personas y registro a los automóviles que transitan por este lugar. Momentos en que se verifica un equipaje de propiedad del señor Leider Pineda Herrera, de 37 años, residente en Santa Rosa Sur de Bolívar y de Ocupación Minero, en donde se verifica que dentro de la maleta transportaba 2.000 gramos de clohidrato de cocaína, el detenido y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Agua Chica por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias, aquí en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al parque de las almohábanas. La Paz, Cesar. Bailman. Mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. Whatsapp 302-277-07. Bailman. Domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confianza. Esta es la más responsable y la más responsable. La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Entre 4 y 10 años de prisión podrían pagar quienes incumplan medidas de la emergencia sanitaria. Así lo indicó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. De 4 a 10 años de prisión serán enviadas aquellas personas que propagan de manera intencional el coronavirus en Colombia. Así lo anunció el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y advirtió que se judicializará a quienes intenten desconocer los protocolos sanitarios establecidos por el país. La Fiscalía General de la Nación será implacable con quienes no cumplan las medidas de prevención. Judicializaremos a quienes pretendan desconocer los protocolos relativos a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional. Quienes incumplan dichos protocolos serán sancionados según los artículos 368 y 369 del Código Penal que establecen que el que viole medidas sanitarias adoptadas por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. En ese sentido, el jefe del órgano investigativo explicó que quienes incumplan los protocolos establecidos en el país serán sancionados según los artículos 368 y 369 del Código Penal. Tampoco permitiremos que inescrupulosos se aprovechen económicamente de la situación para acaparar alimentos o elementos esenciales para la salud, estas personas serán perseguidas por la justicia. No nos quedaremos quietos. Haremos uso de todos los recursos que estén a nuestro alcance. Somos una institución fuerte. Atendemos el sentido de responsabilidad y aunque son momentos difíciles para los colombianos, juntos los vamos a superar. Asimismo, puntualizó que la Fiscalía capturará a los inescrupulosos que se puedan aprovechar económicamente de la situación económica del país. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Debido a la emergencia sanitaria del coronavirus, la empresa de servicios públicos Endupar tomará algunas medidas que implementarán a partir de hoy. Debido a la emergencia sanitaria que afronta el país por el COVID-19, Endupar decidió no suspender el servicio de agua a los vallenatos durante esta temporada. Cabe anotar que 93 personas han sido contagiadas con el coronavirus en Colombia. En el Cesar hasta la fecha no se ha registrado ningún caso. Debido a las medidas nacionales por calamidad pública y de salud, actualmente se han tomado unas medidas preventivas para evitar la expansión del virus, como lo es el lavado frecuente de manos y buena higiene. En ese sentido, nosotros hemos acatado una directriz presidencial, que es la de no realizar actividades de corte y suspensión del servicio de agua y reinstalarlo en aquellas familias vulnerables que tenían el servicio cortado. Eso lo implementamos nosotros el día lunes y hoy encontramos este tema que nos pega directamente debido a que la situación es sobre la prestación del servicio de acueductos. Asimismo, el jefe de la entidad, Rafael Nicolás Maestre, indicó que debido al bajo caudal del río Guatapuría, ha afectado la prestación del servicio y envió unas recomendaciones. Lo que le decimos a la comunidad es que estamos en riesgo de un racionamiento, pero no es lo que vamos a hacer porque lo vamos a evitar a toda costa, porque la situación actual no amerita la suspensión del servicio por un tema de higiene y salud pública. ¿Cómo lo vamos a solventar? Vamos a hacer las medidas. El día de mañana tenemos un trabajo en campo a fin de tratar con la Corporación Autónoma Regional del Cesar que sea la quien vigile el tema de captación de aguas en algunas fincas que están río arriba para que permitan dar prioridad al interés general que es la comunidad de Valledupar. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, instó a los alcaldes y gobernadores a implementar las medidas necesarias para contener el COVID-19. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, aseguró que gobernadores y alcaldes deben recordar que ninguna medida es exagerada para contener la propagación del coronavirus. Le hemos dado instrucciones a nuestros procuradores regionales y provinciales. Son más de 84 oficinas territoriales que tiene la Procuraduría General de la Nación y han comenzado a verificar que se cumplan los lineamientos de prevención y los protocolos de control en la propagación de este virus que ha expedido el Gobierno Nacional. Hay que repetirlo muchas veces. Cualquier medida en materia de prevención se queda corta. Hay que tener confianza en que hay que tomar las medidas más drásticas para evitar la propagación del virus y me refiero a la otra Colombia, a la Colombia que no son las capitales de los departamentos donde tenemos muy poca información en relación con la propagación de este virus y del contagio eventual a las poblaciones de los territorios de Colombia. Por eso es tan importante que gobernadores y alcaldes fijen una prioridad en relación con el cumplimiento de estos protocolos. Estaremos vigilando muy de cerca el cumplimiento de estos protocolos de prevención en materia de propagación del virus. Por tal razón, el Ministerio Público trabaja arduamente para verificar si las autoridades locales cumplen con los protocolos de control en todo el territorio colombiano. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado, 589-4276. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos, peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz, Cesar. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos, ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más responsable. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valle del. Mi factura las pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La promesa de cumplir un buen servicio, incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, Lámpara infrarroja para secado de pintura, Multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, Alineación 3D, Balanceo, Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Estamos de vuelta con las informaciones en CNS Noticias, Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y aquí en CNS Noticias hay más informaciones. La Fiscalía General de la Nación, consciente de los riesgos de las aglomeraciones y en atención a las recomendaciones de las autoridades de salud en materia de prevención del COVID-19, invita a la ciudadanía a denunciar de forma virtual, a través de las herramientas a denunciar o comunicarse con el centro de contacto de la Fiscalía Línea 122. De esta manera, se busca evitar la asistencia masiva a las 98 salas de recepción de denuncias habilitadas en el país, como son Centro de Detención de la Fiscalía CAF, Salas de Denuncias y Unidades de Reacción Inmediata URI. En a denunciar está disponible en las páginas web de la Fiscalía, www.fiscalia.gov.co, y de la Policía Nacional, www.policia.gov.co, así como en el centro de contacto de la Fiscalía Línea 122. Los ciudadanos pueden poner en conocimiento hechos delictivos relacionados con los siguientes delitos, hurtos en todas las modalidades, estafas, falsedad en documento y personal, extorsión, delitos informáticos, material con contenido de explotación sexual infantil. El centro de contacto son las líneas gratuitas habilitadas para la recepción de denuncias y orientación a nivel nacional, como son la Línea 122, Línea Gratuita Nacional 018-919-748. En Bogotá y Cundinamarca puede llamarse al 570-2000-7. Si usted es víctima de un delito, marque desde su celular, sin ningún costo, al 122. La Línea del Centro de Contacto de la Fiscalía General de la Nación habilitada para recibir sus denuncias de manera personalizada y profesional. Una sola línea, 122, para denunciar hurtos, extorsión, estafa, delitos informáticos y material con contenido de explotación sexual infantil. Una sola línea, 122, para reportar hechos de corrupción, delitos electorales, violencia intrafamiliar, violencia sexual o de género y trata de personas. Una sola línea, 122, para recibir orientación de los servicios que presta la entidad, consultar el estado de su proceso y peticiones, quejas y reclamos. La línea 122 facilita la denuncia. Esto es justicia pronta y eficaz para todos los colombianos. Equipo de reacción inmediata contra el coronavirus ya opera en la terminal de transporte de la ciudad de Valledupar. Queremos concientizar a todos los viajeros que tenemos una problemática muy importante, que no estamos de vacaciones, que aquí hay que seguir los lineamientos del gobierno nacional y ser rigurosos con esta medida. Lo más importante es que la gente se concientice que esta es una enfermedad grave, que este virus está llegando a todas las ciudades y lo vamos a evitar nosotros al máximo. Nosotros no podemos permitir hoy que la comunidad no tenga la conciencia ni esté preparada para resolver esta problemática. Por eso nosotros le hacemos seguimiento al grupo de reacción inmediata, Eric, para tener los controles, para que la gente se concientice, para poder que la gente tenga su tapabocas, para que la gente se lave las manos, para que la gente cumpla con los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud. Se trata de un equipo de salud en alianza entre la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar, el cual está integrado por 16 profesionales que ejercen su tarea en dos turnos, cuyo objetivo es lograr que de manera permanente se haga pedagogía sobre la importancia de la prevención del coronavirus. Parte de este personal estará en la llegada a los buses y en la entrada a los pasajeros. Es un virus que se está propagando de una manera en que no nos podemos dar cuenta y pues hay que prevenirnos siempre y porque de pronto en el bus no sabes quién venía, qué personas venían y tengo que cuidarme. El equipo de reacción inmediata está conformado por diferentes disciplinas. Tenemos médicos, enfermeros, bacteriólogos, auxiliares de enfermería, promotores de salud, todos trabajando de manera articulada para poder llevar información preventiva a toda la ciudad de Valledupar, poder aclarar y explicar dudas que tengan sobre el COVID-19, su transmisión, los posibles contagios. El Departamento de Policía Cesar tiene las siguientes recomendaciones para los padres de familia. Bueno, pues con ocasión de las acciones que han sido tomadas por las autoridades ante la amenaza que representa el COVID-19, el Departamento de Policía Cesar, a través de nuestra seccional de protección a la infancia y a la adolescencia, realiza a los padres de familia, entre otras, las siguientes recomendaciones. Tenga presente que no es una temporada de vacaciones la que se está avalando, sino un cambio en el proceso educativo de su hijo. Verifique que cumpla con las responsabilidades académicas que se le han sido impuestas a través de los diferentes portales. Realice actividades físicas que puedan realizar en casa. Monitoree lo que sus hijos están viendo ahora a través de la televisión, de las páginas web, de las redes sociales. Esté pendiente a los hábitos de aseo de su hijo, en especial el lavado de manos, sobre lo cual se ha reiterado mucho, por lo menos varias veces al día, por parte de cada uno de los integrantes de su familia. Recuerde que esa pandemia afecta especialmente a los adultos. Por lo tanto, se debe evitar al máximo la interacción con ellos. Asigne responsabilidades en su hogar, a sus hijos, y verifique que las cumplan. Evite realizar actividades como reuniones sociales en la residencia. No permita que sus hijos asistan a lugares donde haya afluencia de público, y motive a sus hijos a los buenos hábitos, la lectura, la elaboración de manualidades y proyectos tecnológicos. Finalmente, no olvide que cuenta con su línea de emergencia, de la línea 123, para que cualquier situación que requiera nuestra intervención o asesoramiento, cuenta con nuestra Policía Nacional. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Estefanía Pérez, y esto es Lo Más Visto en Redes. Tras estar siete años en un refugio, hoy, por fin una perrita fue adoptada. Allí recibirá todo el amor y cariño que le hizo falta durante todo ese tiempo. Ginger, una perrita de Misiru, Estados Unidos, esperó por más de siete años en un refugio de animales para ser adoptada. Por fortuna, una persona estuvo dispuesta a brindarle todo el cariño y atención que necesita. Este animal tomó popularidad en redes sociales cuando se compartió una historia en redes, hablando de su conmovedora situación. Hola, soy Ginger, he estado aquí esperando siete años, nueve meses, dos semanas y dos días. Soy una buena chica, lo prometo, solo necesito una segunda oportunidad. Se podía observar en los carteles que acompañaban a la perrita. La publicación tuvo tal acogida que invadió distintos sitios de internet buscando a la persona adecuada que se pudiera hacer cargo de la perrita, quien de cachorra había sido maltratada por lo que no puede convivir con niños. El refugio de Dogwood Animal Shelter anunció que Ginger encontró un nuevo hogar donde se le brindará todo el amor. Ginger se ha ido a casa. Su adoptante no tiene hijos ni mascotas, tiene un patio cercado y experiencia con perros con disposiciones similares a las de Ginger, comentaron en la publicación. Lego, el rey de los bloques de plástico, promete usar material reciclado para sus juguetes, una iniciativa que contribuirá claramente con el medio ambiente. El gigante danés instalado en Bilun, oeste, promete que la práctica totalidad de su producción para 2030 se hará con materiales 100% sostenibles. Con sus bloques irrompibles y reutilizables, Lego, una contracción del danés Leggot juega bien, siempre ha tenido en mente la sostenibilidad, asegura Tim Brooks, encargado del desarrollo sostenible. Queremos utilizar el plástico de manera sostenible. Según un estudio reciente de la firma especializada NPD, el 47% de los compradores en el mundo han renunciado a un juego por su preocupación con la sostenibilidad. Los fabricantes de juguetes están muy interesados en este asunto, y hay mucha innovación en el envasado y los materiales, explicó Frederick Tuth, experta de juguetes NPD. Está excluido que Lego renuncia al plástico. Se trata más bien de mejorar sus bloques, que actualmente se fabrican con plástico ABS, el mismo que se utiliza en los electrodomésticos. Debido al caos del coronavirus, las salas de cines de Estados Unidos sufrieron su peor fin de semana después de 20 años. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, en ese último fin de semana, las salas del cine del país norteamericano tuvieron sus niveles más bajos en los últimos 20 años, provocando así uno de los peores registros en la historia de la taquilla. Los números dejan en claro la situación. Según los cálculos difundidos hace algunas horas, se recaudaron unos 56 millones de dólares en ventas en los cines de Estados Unidos y Canadá. Desde septiembre de 2000, que no había un ingreso de taquilla tan bajo, según la firma de datos Comscore, cuando se recaudaron 54,5 millones de dólares en taquilla en un fin de semana tranquilo. El más reciente debut de Disney, Unward Unidos, siguió en primer puesto con 10,5 millones de dólares en su segundo fin de semana. El drama romántico, Mientras estés conmigo, en tanto, recaudó 9,5 millones de dólares. Y la adaptación del cómic Bloodshot con Vin Diesel, generó un estimado de 9,3 millones de dólares. Todos esos totales estuvieron muy por debajo de las expectativas. Eso es todo por hoy, nos vemos mañana. Que tengan todos una feliz noche. Chao, chao. Con esto llegamos al final de esta emisión en CNC Noticias Valledupar. Feliz noche para todos.